Habitantes del barrio Cañaveral presentan su inconformidad ante los diversos establecimientos abiertos al público que elaboran hasta horas de la madrugada, que se encuentran ubicados en el sector con uso de suelo permitido por parte de la Secretaría de Planeación de la Administración Municipal. Imagínense, o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese problema tan grande que tenemos? Estamos de verdad afectados, cansados y no sabemos qué, o sea, no tenemos apoyo de las autoridades. El único que está con nosotros en este momento es el señor de Corponor y la Policía Nacional. La personera vino, pero por cuestiones que tenía pendientes se fue y no, y estamos prácticamente solos, o sea, no sé qué vamos a hacer, no sé qué camino vamos a coger, pero de alguna manera nosotros vamos a ver cómo encontramos la solución porque estamos desesperados. Diversas han sido las problemáticas, como la inseguridad, el consumo de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas, peleas, entre otros que han generado intranquilidad a sus habitantes. Es que quiten esos establecimientos, porque desde que ellos llegaron se nos acabó la tranquilidad, se nos acabó la paz, solo tenemos inseguridad, tenemos delincuencia, atracos, todos los días hay atracos, todos los días de lunes a lunes son los borrachos, la bulla, las peleas, las riñas, bueno, los viciosos dando vueltas por el barrio, buscando, o sea, buscando como gente para atracar, no sé, que fijamos esta reunión y no vinieron, ni vino el secretario de gobierno, ni vino planeación, ni vino comisaría de familia, hemos dicho un montón de gente que estaba invitado de entes de control, no vinieron. Es imposible, es imposible y la responsabilidad de la administración municipal la ha recaído sobre la policía, como si fueran únicamente ellos los responsables y los que tienen ese bulto encima, cuando es obligación de la administración municipal respaldarnos a nosotros como comunidad, que tengamos derecho a dormir, a descansar, que yo pueda llegar a mi casa y que no me tenga que esconder ahora hasta de las balas, que yo no me tenga que esconder en el más mínimo momento, un sábado en la tarde, porque a las dos de la tarde están a todo taco, se formó el problema con apuñaladas, yo tenía que entrarme de mi casa, de sacudir de mi casa con mis hijos corriendo porque se están acabando con cuchillas. Durante la reunión, expusieron sus quejas ante Corpo Honor, la Policía Nacional e Inspección de Policía, puesto que la Secretaría de Gobierno y Personería Municipal brillaron por su ausencia. El propietario de uno de los establecimientos habla en respuesta a la denuncia interpuesta por los habitantes. Pues hay que reconocer que el tema del ruido se ha venido implementando, pero pues la comunidad manifiesta cosas que en realidad se salen del dominio propio del propietario, del administrador del local. Venimos acá porque queremos llegar a acuerdos. Yo sé que, o sea, yo me pongo en los zapatos de ellos y yo sé que no es bonito uno estar todos los días escuchando, o sea, ese mismo matazón y eso. Pero eso se puede manejar, por eso vinimos hasta acá para que, o sea, oírlos y que nos oyeran también a nosotros. Nosotros no queremos generar malestar. Vamos, o sea, de aquí en adelante lo que decía el señor, el de Corpo Honor, o sea, eso es lo que queremos ahorita. Vamos a comenzar a controlar el tema del ruido, a controlar el espacio público, pero hay cosas que se nos salen nosotros de nuestras manos. Es un tema de educación. Entonces ya ahorita, créeme que yo voy a encargarme de pasar el comunicado a todos los que no vinieron para que miremos, adecuemos el sistema de amplificación para que de pronto no afecte tanto. La comunidad pide a las autoridades competentes una pronta solución para poder recuperar la tranquilidad y seguridad que caracterizaba a este importante barrio de Ocaña.